...que habéis conseguido la beca de Woman Junior Thinking Digital. Habéis sido más de 150 las que habéis aplicado, pero finalmente sois vosotras las ganadoras las que habéis tenido la oportunidad de conseguir una de las becas en cada una de las tres áreas que desde el programa os hemos ofertado, os hemos presentado. Este programa nace con la idea de potenciar el talento digital femenino. Bueno, realmente es algo que estamos comentando tanto desde Human Age Institute como desde Cisco, como desde PUE, como desde Fujitsu y realmente es muy importante para nosotros vuestro compromiso, vuestro interés, vuestras ganas de participar porque desde luego, sin duda, además también vais a visibilitar que otras mujeres, que otras jóvenes se puedan sumar a estas oportunidades vinculadas al mundo digital y de la tecnología. Desde Human Age Institute, que es la fundación de Manpower Group, bueno, nos aliamos ya hace ya tres años junto con Cisco y realmente está siendo una oportunidad. Esta es la segunda edición y realmente es una oportunidad enorme para poder avanzar. Sin duda, este programa además no sería posible si nos hubiera unido también Fujitsu, que desde el primer momento está apostando por las mujeres en todo el ámbito tecnológico. Entonces, sin más, vamos a dar paso a la jornada y os voy a trasladar lo que es la agenda del día durante estos 45 minutos y que tengáis la oportunidad de conocer de primera mano el programa, las oportunidades que tenéis y realmente, como esta apuesta que estáis haciendo, va a ser muy positivo en vuestro desarrollo profesional. A continuación, vais a tener la oportunidad de escuchar a Margarita Álvarez, que es la directora de Human Age Institute, dando unos tips de cómo impulsar tu empleabilidad. Esto es clave, el aprendizaje continuo, pero también cómo os lanzáis al mundo de la empleabilidad. A continuación, participará Alejandra Blázquez, ella es la directora de Responsabilidad Social Corporativa de Cisco y sin ella este programa no hubiera sido posible, porque desde el primer momento estuvimos hablando, creando el programa, viendo cómo podía ser y ya desde Cisco os va a trasladar todos los programas que hay y todo lo que se está haciendo. Sin duda, si no estuviera el partner académico con PUE, en este caso con Javier Domínguez, que es el CEO de PUE, con todo su equipo, con Amador y con todos los demás profesores, pues que duda cabe con ese compromiso y con ese esfuerzo diario que tienen y a continuación también nos hablará más del programa. A continuación de Javier, va a participar, si es de Javier Miletic, ella es la directora de Desarrollo de Recursos Humanos y líder de Red Exposabilidad Social Corporativa de Fujitsu, que os comentará la experiencia de Fujitsu, realmente la apuesta, lo que se está haciendo y veréis las muchas oportunidades que podéis tener una vez termine el programa para tener una oportunidad en Fujitsu. Y con esto daremos por finalizado el programa y desde luego el inicio y el pistoletazo de salida para toda esa formación tan importante que estáis haciendo. Tanto la formación técnica, como ya sabéis que desde el primer momento del programa ha sido muy importante también hablar de competencias transversales, como llamamos de soft skills, de comunicación, de trabajo en equipo, resolución de problemas. Por tanto, lo que queremos es que este programa sea mucho más que formación, que sea una experiencia que realmente os lance a seguir avanzando en vuestra carrera profesional. Muchas gracias, Margarita, te doy paso y adelante con ello. Gracias. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias. Bueno, yo encantada de estar aquí. Me sumo totalmente a la enhorabuena de Julia. Creo que el hecho de que estéis aquí seleccionadas dice mucho de vosotras, dice muchísimo de todo el trabajo previo, así que enhorabuena por mi parte. Y simplemente compartir con vosotras algunas de las cosas que sobre todo he aprendido en la práctica, en la carrera laboral, que al ser muy mayor ya llevo mucha, y luego en la parte teórica, que para eso desde Human Age, como os decía Julia, trabajamos mucho en ayudaros en esa empleabilidad, en esa entrada más sencilla a un mundo laboral, que además cada vez va más rápido y cada vez es más complejo. Y yo creo que hay tres cosas que no se nos pueden olvidar cuando trabajamos nuestra empleabilidad a lo largo de la vida. No os digo ya en este momento que desde luego, pero a lo largo de la vida. Para mí la primera de ellas, la primera clave importante es el movimiento. El movimiento genera movimiento. Cuando tú empiezas a moverte, cuando empiezas a hacer cosas, cuando empiezas a apuntarte a formaciones, cuando empiezas a hacer colaboraciones, cuando participas en iniciativas, eso genera un movimiento que a priori no conoces, que a priori no sabes qué es lo que viene detrás de cada una de esas acciones. Y creo que es muy importante, tanto desde el punto de vista del aprendizaje, y lo estáis viviendo ahora mismo con este programa, pero también desde el punto de vista de iniciativas y actividades a las que apuntaros. Oportunidades laborales que os surjan, que en principio, bueno, pues como es la vida, te sorprenden, pero de ahí se saca mucho aprendizaje. Y se saca una segunda clave que para mí es muy importante, que es el abrir puertas. Estamos en una, o estáis en una etapa, en la que es una etapa de abrir puertas, es una etapa de vivir experiencias, es una etapa de conocer cosas nuevas, de experimentar cosas nuevas. Y esa etapa es muy importante, porque esa etapa te enseña mucho, te enseña mucho de esas habilidades y capacidades que hoy valoramos tanto, pero también te enseña mucho de cosas que, oye, no, esto no me gusta, esto no me encaja, o esto sí me encaja, esto definitivamente es algo que no había probado mucho y me encaja. Y cómo ir formándote tú como profesional en cosas en las que hace un año o tres años no habías pensado, pero esas puertas te van enriqueciendo y te van haciendo ser un profesional, si quieres, más completo y más complejo, que también es importante. Y hay un tercer elemento que para mí es terriblemente importante, que son las relaciones, que son las conexiones con otros seres humanos, con otras personas, por muchos motivos, desde el punto de vista personal, desde luego, pero desde el punto de vista profesional también. Fijaos, más del 70% de las ofertas de trabajo no se publican. Eso quiere decir que esas relaciones, esas conexiones, ese que tu entorno sepa en qué momento tú te encuentras, facilita muchísimo el que tu siguiente paso sea hacia un lado o hacia el otro. Con lo cual, cuidar esas relaciones, cuidar esos momentos con otras personas, cuidar a las personas que han compartido o que van a compartir con vosotras formación, el trabajar con los grandísimos formadores con los que vais a trabajar este tiempo, merece la pena que le dediquéis tiempo, que las aprovechéis, que nos aprovechéis a nosotros, que nos hemos cruzado en vuestro camino, que aprovechéis a todos los profesionales que os vais a encontrar por el camino, porque ahí hay muchas de esas puertas de las que hablábamos antes. Y yo, fijaos, para mí hay un punto especial en que estéis en este programa. Hay un punto especial en que vosotras, todas vosotras, estéis en este programa. Todos sabemos que en el mundo de la tecnología tenemos poca presencia femenina. Todos lo sabemos. Pero es importante, ¿por qué es importante? Porque el futuro, el futuro se va a desarrollar desde el punto de vista tecnológico. Es un mundo que se está creando y que es muy importante que desde el inicio nosotras estemos involucradas. Es muy importante que ese futuro se desarrolle y se cree junto a nosotras, se desarrolle y se cree con nosotras. Yo recuerdo hace muchos años leer la historia, la recordaréis porque hay una película sobre ella, del grupo de mujeres que trabajaron en la NASA en los años 50, cuando empezaba toda la carrera del espacio, cuando empezaba toda la carrera del desarrollo de la carrera espacial. Esas mujeres, yo leyendo una entrevista que le hicieron a una de ellas, ella decía, el único secreto por el que hemos sobrevivido en un entorno terriblemente hostil es el que nos hemos apoyado y nos hemos ayudado. Hemos hecho un grupo entre nosotras que nos hemos ayudado. Y estoy de acuerdo, yo creo que hay una parte importante de soporte, de entendernos, de comprender cuáles son las circunstancias de cada una de nosotras. Pero creo que además vosotras cumplís una función adicional, que hoy no sois conscientes, pero lo vais a hacer. Y es que vais a ser un referente. Os guste o no vais a ser un referente. Vais a ser una, si queréis, parte de ese caballo de Troya. Vais a ser parte de ese grupo que va a abrir camino a otras. Yo tengo tres niños. Dos de ellas son niñas. Y vosotras vais a ser su referente. Yo ya no lo voy a ser. Pero vosotras sí. Vosotras vais a ser quienes les vais a permitir entender que se puede hacer casi cualquier cosa. Que podemos conseguir casi cualquier cosa. Con trabajo, con esfuerzo, con formación. Pero vais a ser ese referente para muchas niñas que hoy se estarán cuestionando ¿Qué puedo ser de mayor? Pues están en la edad de elegir. Están en la edad de miraros. Están en la edad de decir yo quiero ser eso. Así que por eso os doy la enhorabuena, pero sobre todo os doy las gracias porque estáis abriendo mucho más camino del que pensáis. Parece que está todo hecho, pero no. Vais a abrir mucho más camino del que pensáis. Aprovechad esta etapa. Aprovechad una etapa en la que tenéis un programa precioso. Unos profesionales brutales que son los que os van a enseñar y los que os van a formar. Y aprovechad lo que os decía. Aprovechadnos a todos los que tenéis aquí. Porque estamos aquí para ayudaros. Estamos aquí para ayudaros en esa apertura de puertas. En ese movimiento. En ese referente en el que ya sois. Y por mi parte, nada más. De verdad, insistir en que aprovechéis muchísimo el tiempo y sobre todo que lo disfrutéis. Porque cuando disfrutamos algo es cuando lo hacemos bien. Si no estáis disfrutando, no estáis haciendo un buen trabajo. Así que disfrutadlo. Aprovechad cada minuto. Y otra vez, enhorabuena. Y estamos aquí a vuestra disposición. Yo le voy a dar ahora, le voy a pasar la palabra a Alejandra. Para que os cuente todas las fases del proyecto, todo el contenido y todo lo que vais a aprender durante esta etapa. Que estéis seguras que os va a ser tremendamente útil. Muchísimas gracias de verdad a todas. Alejandra, cuando tú quieras. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias Margarita, Julia, todo el equipo de Manpower, por supuesto. Y Fujitsu por confiar en Cisco para este proyecto un año más. Como decía Julia, es el tercer año consecutivo ya que lanzamos este programa de becas. Y bueno, pues nuestro objetivo cuando lo creamos era que se convirtiera en ese programa de referencia, ¿no? En ese punto de referencia de formación en competencias digitales. Este tipo de programas que ya uno va escuchando y sabe que si un año no consigue entrar, pues por lo menos habrá una convocatoria al año siguiente donde podrá volver a intentarlo, ¿no? Bueno, nuestra idea es seguir ofreciendo formación a largo plazo y que, bueno, pues que muchas más os podáis ir beneficiando de esta formación gratuita de calidad. Así que en nombre de todo el equipo de Cisco quiero, por supuesto, daros la enhorabuena a todas, a todas las que estáis aquí por haber llegado hasta aquí. Sé que habéis empezado hace solo unos días con la formación y, bueno, vais a ver que es una formación exigente, pero que sin duda va a merecer la pena. En Cisco Networking Academy, para que conozcáis un poquito el programa, pues bueno, llevamos ya 25 años ofreciendo formación en competencias digitales. De hecho, este año estamos de aniversario, cumplimos 25 años y, bueno, pues en España ya hemos formado cerca de 300.000 personas. Y este programa, pues bueno, forma parte de esa apuesta que tenemos dentro de Netacad, que es como lo llamamos así a nivel más cercano, por la formación de las mujeres en competencias digitales. Y, bueno, como sabéis, pues existe una gran brecha de profesionales en el sector tecnológico, de profesionales en general. Y si ya bajamos el análisis a nivel de participación de las mujeres, pues bueno, estas cifras se disparan, ¿no?, debido a nuestra escasa participación en el sector. Y esto encima, esta escasez de talento unida a la alta rotación que hay en las empresas tecnológicas, pues bueno, se da la tormenta perfecta para que ahora mismo estemos en todas las empresas desesperados, ¿no?, por tratar de encontrar esos perfiles. Entonces, bueno, sabemos que el talento está ahí y por eso hemos querido crear, pues un programa como este. Y, bueno, pensando un poquito más allá de este programa, ¿no?, yo lo que sí querría es animaros a que, ya sea durante o después del programa, le echéis un vistazo a todos los itinerarios formativos que tenemos, porque, bueno, pues en este programa hemos escogido las tres áreas más demandadas, que son ciberseguridad, programación y redes, pero hay muchas más, como sabéis, dentro del sector tecnológico, ¿no? Tenemos muchos más itinerarios formativos, entonces os recomiendo que entréis a investigar en nuestra plataforma de Netacad, quizás encontréis algún curso, porque tenemos algunos cursos más cortitos, más básicos, no como los cursos técnicos que estáis haciendo, pero que puedan complementar muy bien vuestra formación. Entonces, ya sea ahora durante el programa como después, que continuéis formándoos, que visitéis también nuestra plataforma Skills for All, que es una plataforma que está destinada directamente a los estudiantes, en este caso a la formación, lo que llamamos self-based, ¿no?, la formación que vosotros podéis hacer por vuestra cuenta, sin necesidad de instructores. Entonces, que consultéis todo este tipo de contenidos, porque creo que pueden ser un buen complemento, ya sea durante o después de la formación. Y, bueno, pues con esto os dejo ya con Javier Domínguez, él es el CEO de PUE, como decía Julia, es nuestro Premier Learning Partner, escogido para este proyecto. Y, bueno, Javier os va a contar un poquito más, pues, en qué consiste la estructura, ¿no?, y los contenidos del programa. Así que, muchísimas gracias y enhorabuena a todas. Pues, muchísimas gracias Alejandra y, evidentemente, también gracias a Human Edge por su confianza y a Cisco, por su confianza nuevamente en PUE, como el training partner de esta tercera edición, ya de Refinking Digital. Importante la labor de Human Edge impulsando este tipo de iniciativas tan necesarias. Gracias también a Fujitsu, porque también es muy importante que las grandes empresas se involucren a la hora de impulsar iniciativas como Women Tech. Y también iniciativas de talento que también les sirve, lógicamente, pues, para nutrirse de ese talento tan necesario. PUE lleva 25 años, nada menos que cumplimos en julio de este año, formando gente en tecnología y certificándola. Y os puedo asegurar, yo he estado 23 entre esos 25 años, y os puedo asegurar que no he vivido mejor momento para apostar por una carrera en el mundo tecnológico. Cualquiera de los tres cursos que hayáis escogido, CCNA, CiberOps o DevNet, que yo creo que conocéis en profundidad por haberos inscrito en el programa y por haber superado la fase de selección, tenéis todo lo que son los contenidos colgados en el programa. Cualquiera de los tres, os aseguro que es una buena apuesta. La demanda actual de profesionales de CIT no va a ir a menos, sino todo lo contrario. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde el networking y, evidentemente, las redes programables y, por consecuencia, la ciberseguridad ya no solo es algo de valor añadido, sino que es necesario desde un punto de vista de credibilidad y también de legislación, por lo que realmente cualquiera de esas tres carreras que hayáis escogido será exitosa. Os felicito por haber conseguido una beca. Como comentaba Julia, creo que habéis sido más de 140 candidatas y, al final, sois las 40 personas que habéis conseguido esa beca. Me consta, por lo que el equipo me traslada, que vuestro entusiasmo y vuestras ganas durante la fase de selección ha sido encomiable y destacable. Habéis empezado vuestra formación, vuestros cursos, el 18 de abril. Sabéis que tenéis al equipo técnico y docente de PUE a vuestra disposición, liderado por Amador Gabaldón. Amador ha estado en todas las ediciones del proyecto Rethinking y su know-how y su match con el equipo de Human Age pues hace que esa experiencia también sirva para que cada edición sea incluso mejor que la anterior. Y no dudéis que desde PUE vamos a darlo todo para estar a la altura de vuestro compromiso y de vuestro interés. Comentaba Alejandra que cuando uno se mete o apuesta por el mundo IT, en estos momentos hay una cosa muy buena, que es que hay mucha demanda de profesionales y hay una cosa que puede ser no tan buena, depende de cómo se vea, que es que el reciclaje ha de ser continuo. Os animo a que cuando acabéis vuestra beca, porque ahora es lo que os tienen que ocupar, pues también consultéis y estéis conectados a PUE para que podamos ser también vuestro partner en vuestro reciclaje continuo y que este paso que habéis dado sea el primero de muchos. Bueno, sin más, dar las gracias nuevamente a Human Age, a Cisco y a Fujitsu por darme la oportunidad de representar hoy a PUE y por darnos también la oportunidad de ser ese training partner escogido. Y sin más, doy la palabra a Cereza de Milichit, directora de Desarrollo de Recursos Humanos y RSC Elite en Fujitsu, para su charla de la experiencia de Fujitsu. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Pues bueno, aunque os suene redundante, porque todos estamos diciendo que es un gusto y que es un placer veros hoy aquí, pero yo os puedo decir que como directora del área de formación y desarrollo me parece fundamental destacar que, madre mía, de 150 aspirantes, que ya se supone que significa que donde nosotros pensamos que no hay talento femenino, a verlo, haylo, porque si hay 150 por ahí es que estamos, y además, encima, saber que dentro de ese pool de talento vosotras sois de las 40 que habéis mostrado, pues, cualidades determinadas, ¿no?, para poder estar incorporadas ahora mismo ya en este proceso formativo. Y desde luego para mí es un placer poder becaros a estas 40 o 41 que creo que finalmente vais a hacer. Por tanto, desde Fujitsu daros la bienvenida a este programa que para nosotros es una clara apuesta, ¿no?, por el talento femenino y nos encanta, ¿no?, poder estar en esta colaboración con Human Age, con Cisco, con PUE, perdóname porque me van entrando algún mensajito, por PUE, y para nosotros es el segundo año, ¿no?, en el que estamos participando en el proyecto de Women Junior Rethinking Digital, ¿no? La verdad es que nuestro objetivo es poder contribuir un poco a impulsar lo que es la digitalización y al mismo tiempo a disminuir un poco esa brecha que existe en nuestro sector en cuanto a ese talento femenino. Pero ya digo, me gusta ver que efectivamente el talento está y tenemos que hacer más cositas, ¿no?, para aflorarlo y para impulsarlo, ¿no? Y estamos seguros, además, convencidos que con esta formación, porque tenéis a los mejores expertos como profesores, pues vamos a poder ayudaros, ¿no?, con gracias a esta beca, a mejorar vuestras capacidades, vuestros conocimientos y esto entendemos que os va a permitir un mayor desarrollo profesional dentro del sector de la tecnología y, lógicamente, pues una mayor empleabilidad, ¿no? Por comentaros un poquito acerca de Fujitsu, Fujitsu es la empresa japonesa líder en tecnología de la información y la comunicación y nosotros ofrecemos una amplia gama tanto de productos como de servicios tecnológicos que vais a tener la oportunidad de conocer un poquito más adelante. Pero para que os hagáis una idea, aproximadamente unas 126.000 personas de Fujitsu están dando soporte a clientes en más de 100 países y lo más importante es que utilizamos nuestra experiencia y todo el poder que tienen las tecnologías de la información para dar forma a un futuro de una sociedad que vamos a construir con nuestros clientes, ¿no? Pensamos, y antes lo decía también Margarita, que la tecnología es lo que va a ser el futuro, ¿no? Empoderará a todas las personas para poder construir un mundo mucho más seguro, más próspero, más sostenible, porque nosotros apostamos mucho por la sostenibilidad y eso nosotros lo llamamos construir, ¿no? Una sociedad inteligente centrada en el ser humano, ¿no? El Human Centric Society que decimos, ¿no? La verdad que es una sociedad digital nueva, muy emergente, donde todas las personas, las empresas, los servicios públicos, lo que hacemos es co-crear valor para lograr realmente ese bien común de la sociedad, ¿no? Y es en esta visión en donde creemos fundamental poder reforzar las capacidades de todas las mujeres porque estamos convencidas que van a jugar un papel fundamental en la sociedad del futuro mediante la evolución, diseño e implantación de esas nuevas formas, ¿no? De estar. Ya sabemos, fijaros, este dato, que para el 2030 el 77% de los trabajos van a requerir habilidades relacionadas con la tecnología. Por eso es tan importante vuestra formación y por eso es tan importante vuestro esfuerzo para manteneros actualizadas y con las competencias necesarias que vamos a tener que empezar a manejar y poder asumir esos nuevos retos. Fijaros, además, según los estudios, los últimos estudios que se han realizado, los equipos que incluyen mujeres y hombres de diferentes edades, orígenes, son los equipos que suelen tomar las mejores decisiones de negocio, ¿vale? Y eso lo hacen el 87% de veces comparando con hombres, ¿no? Es decir, que tomamos mejores decisiones cuanto más diverso es el equipo. Y por si fuera poco, también se ha identificado que, además, el liderazgo femenino lo que hace es permear en los equipos de trabajo y hace que los resultados de aquellos que tienen un rol en la toma de decisiones, pues, mejoren en un 60%. Entonces, yo os digo, no podemos permitirnos el lujo como mujeres de no estar ahí. Tenemos que estar ahí, ¿no? ¿Y por qué os doy esos datos? Pues, porque creo que es importante, ¿no? Que conozcáis, por un lado, las grandes posibilidades de futuro que hay para vosotras en nuestro sector. Y, por otra parte, porque, además, es que creemos, o creo firmemente, que tenemos un papel muy importante a jugar en la sociedad de futuro que se va a conformar, ¿no? Y ahí estáis vosotras, ¿no? Sé que la población o el grupo sois de diferentes localidades dentro de lo que es España y diferentes edades también, lo cual hace un mix muy interesante. Algunas estáis iniciando, otras estáis en un proceso de reskilling, pero para nosotros lo importante es transmitiros la importancia del rol que vais a jugar y la importancia de estar ahí. También hablaba antes, Mercedes, de ser referentes, ¿no? Perdón, Mercedes, Margarita. Sí. Perdón, pues, efectivamente, nosotros en Fujitsu ponemos a las personas en el centro, en el centro de todo. La tecnología está al servicio de las personas y, por eso, ofrecemos una gran variedad de soluciones. Pues, nosotros, por ejemplo, sabemos que el futuro está en tener competencias digitales en áreas de inteligencia artificial, en la cloud, en ciberseguridad, en el libre IT, en la big data, en la seguridad, en fin. Todo eso es la oportunidad que vosotros tenéis hoy, yo creo que es única, ¿no? Poder formaros y poder estar acompañados, como decía, pues, de profesionales tan grandes como los que puede aportar Cisco y PUE, ¿no? Y, desde luego, ya sé que vosotras no habéis dejado escapar esta oportunidad, pero yo quiero animaros todavía más porque sé que el programa, antes lo comentaban también, es un programa intenso, pero es algo que realmente va a implicar un esfuerzo adicional, pero os va a merecer la pena, ¿no? A lo largo del programa, además, pues, vais a poder desarrollar nuevas competencias y, además, posiblemente cuando celebremos el ConectaCon, que ahora no recuerdo si es ahora en mayo o me parece que es en mayo, pues, ahí vamos a tener más oportunidad también de contaros, pues, qué oportunidades, ¿no? Podemos ofrecer en Fujitsu y cómo es trabajar en una compañía como Fujitsu. Por eso digo, esto no es simplemente un programa más, ¿no? Un programa de formación más, ¿no? Es, además, tener la oportunidad de formaros y estar alineadas con todas las necesidades que hay de futuro. Y, además, es que estáis siendo ejemplo, lo decía antes Margarita, siendo ejemplo para otras muchas mujeres, ¿no? Que ahora mismo pueden estar un poquito indecisas sobre hacia dónde tirar o qué hacer y desconocen un poco todas las oportunidades que podemos tener disponibles en este sector, ¿no? Pero, bueno, no quiero dejar un poco mi intervención sin daros algunas pinceladas acerca de Fujitsu. Trabajar en Fujitsu es trabajar en una gran compañía. Sabéis que somos líderes en el sector. Es una compañía que está en aprendizaje continuo, como todos y cada una de las personas que conformamos la compañía. Aprendizaje continuo. Tenemos muchos programas para poder seguir creciendo y evolucionando dentro de Fujitsu. Y estamos, además, muy centrados en la sostenibilidad. Por tanto, tenemos muchos programas que están destinados también al cuidado del medioambiente, a temas de diversidad e inclusión. Y, además, fomentamos la innovación y la participación a cualquier nivel de la compañía. Por tanto, yo os animo a que hagáis todo el esfuerzo posible para que, efectivamente, aparte de disfrutar de la beca, pues podamos incorporaros con nosotros en alguna de las posiciones que comentaremos, como decía, más adelante en el ConectaCon. Con esto, simplemente, estoy muy orgullosa de tener 41 mujeres becadas y daros la bienvenida. Y espero que, bueno, que podáis sacar un muy buen provecho de este programa. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Serezade. Y orgullosos nosotros de que participéis en el programa con nosotros y que, sobre todo, vayáis a dar las oportunidades reales de cómo materializar lo que están aprendiendo en oportunidades con vosotros. Bueno, sin más, estamos ya en el final de este kick-off. Y, como muy bien apuntaba Serezade, recordaros que este programa es mucho más que la formación. Además, una formación que ya lleva el sello de Cisco NetAcademy es señal de prestigio. Y os introduzco, efectivamente, que tenemos esos espacios dentro del córner digital, que son los ConectaCon, que allí tenéis la oportunidad, no os lo perdáis, porque tendréis la oportunidad de conversar de primera mano, de establecer esas relaciones que hablaba antes, Margarita, de hacer ese networking, para que podáis conocer muy bien qué oportunidades tiene Fujitsu respecto a oportunidades de trabajo y oportunidades para desarrollaros profesionalmente, para hacer un trabajo con propósito, un empleo sostenible y algo que realmente, bueno, os guste y, además, contribuís a una sociedad mejor. También os apunto que, al final del programa, os informaremos, lógicamente, de las fechas. Tendréis un taller de empleabilidad por una persona del equipo de Human Health Institute. Sabéis que tenéis tanto a Paula Rojas como al resto del equipo para cualquier tema necesario, vinculado a toda la parte de convenciones transversales o todo lo relacionado con dudas respecto al empleo, al equipo de PUE y de Cisco para cualquier otra cuestión técnica, con lo cual, es que aprovechadnos. O sea, es algo más que estar conectadas, exprimirlo. También os animamos mucho a que lo compartáis en vuestras redes con una finalidad. Primero, al final no deja de ser una marca personal que desarrolléis vosotras mismas. Y segundo, desde la parte de fundación, la cual represento, también queremos que esto sea una cadena, un eslabón y un altavoz para decir, oye, es posible, es bonito, interesa, hay programas como este. Bueno, y que otras mujeres que tenéis en vuestra red de contactos pues vean que también es posible. Lo curioso es, y como muy bien apuntaba Alejandra, pues en la siguiente edición, porque esto creo que va a tener mucha continuidad, pues también puedan sumarse. Bueno, sin más, para terminar esta jornada de presentación de Kiko, bueno, pues voy a dar paso a un último mensaje, Sereza, de que te vamos a pedir para que les lances a ella y Margarita para que puedas cerrar la jornada. Gracias. Pues yo como último mensaje os diría, estáis en el mejor programa que podéis estar, en el mejor momento en el que podéis estar, aprovechadlo a tope y deseando contactar con vosotros cuando estemos en el ConectaCon. Bienvenidas. Gracias, Sereza. Bueno, gracias, Julia. Muchísimas gracias por este programa. Muchísimas gracias, Alejandra, porque Cisco no podríamos tener mejores partners. Estamos hablando de una empresa como Cisco que en 20 años ha formado a más de 3 millones de personas. Algo sabréis. Tenemos un partner como PUE que lleváis 25 años formando precisamente en esta parte tecnológica. Y Sereza, de que te voy a contar, teneros cerca a Fujitsu y a ti desde el plano personal y desde el plano profesional es un lujo. Yo os diría un último mensaje. Para mí la tecnología nos debería ayudar a ser mejores humanos, más humanos. Y la tecnología nos da paso a conseguir cosas que antes no podíamos lograr. Nosotros en nuestro sector, en Manpower, ¿verdad, Julia? Una de las cosas que vivimos es que contratamos a mucha gente a lo largo del año. Y nos encantaría poder ir una a una a decirle, a darle ánimos, a explicarle lo que mañana tiene que hacer mejor o cómo preparar la entrevista el día anterior. Y algo que de uno en uno no podríamos hacer, algo que a nivel individual no podríamos hacer, la tecnología te lo permite. La tecnología te permite lanzar el mismo día un mensaje a Alejandra, un mensaje a Cereza, un mensaje a Javier y un mensaje a Julia a decirles, mira, acordaos que estas son vuestras fortalezas, acordaos que esto lo bordáis, acordaos de poneros en valor mañana. Y es algo que te permite hacer la tecnología porque te permite sacar esa parte humana y ponerla encima de la mesa. Así que, y eso tengo que decir que eso es un elemento que ponemos mucho más las mujeres encima de la mesa que los hombres, por una sensibilidad y por un, bueno, pues por esa sensibilidad especial que tenemos. Así que aprovechadlo desde el punto de vista de usuarias, desde el punto de vista de creadoras, que es lo que vais a hacer, e insisto, enhorabuena a todas, muchísimas gracias a los que estáis aquí y a las que estáis aquí y de verdad un placer compartir con vosotros este programa. Un fuerte abrazo a todos. Gracias a todas. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Buen día.